Ha habido noticias importantes para nuestra judicializada política y necesitamos, así como hemos tenido abogados constitucionalistas, a un abogado penalista que no sólo está formado en su profesión a través de la práctica de casos emblemáticos, sino que además los explica con suma claridad. Gracias por acompañarnos, Julio Rodríguez. Fernando, ¿cómo es usted? Un placer para mí. Quería empezar por el tema de que el Congreso pretende aprobar por insistencia, porque hubo una observación en el Ejecutivo, una ley que limita plazos y pone requisitos que podrían hacer más complicados los procesos de colaboración eficaz. Yo comenté esa ley que tenía aspectos negativos, pero también los tenía positivos. Ya lo hemos comenzado a percibir lamentablemente en algunos casos, en los procesos de colaboración no terminan, se convierten en eternos. Seis años en un proceso de colaboración, de verdad que es un exceso innecesariamente. Y ENDE necesita claramente un límite temporal. No puede ser el límite temporal propuesto, que hablaba de ocho meses, prorrogables a 12 hasta 18, sino que debería ser el plazo que corresponde a la investigación preparatoria y el plazo de la investigación preparatoria está vinculado a la complejidad del procedimiento como tal. O sea, cada caso lo que demore la investigación preparatoria le plantearía un límite al proceso de colaboración eficaz. Así es, que sería lo más razonable. Eso es lo que yo he sostenido que sería importante para que no se vuelvan eternas y para que pierda evidentemente su función. Si es que la colaboración no se apruebe inmediatamente y es utilizada como instrumento para los fiscales en las acusaciones, deja de tener el carácter eficaz. Porque hasta ahora, históricamente, la colaboración eficaz ha servido en una institución que debe quedarse, que ha llegado para quedarse. Así es. Y viene siendo utilizada en el periodo de la época del terrorismo. O sea, no es novedad. Lo que tiene que ir es puliéndose estos detalles que son trascendentales para evitar, de un lado, que no se vuelva en eterna, seis años, ocho años en colaboraciones que no llegan a buen puerto. Y evidentemente la persona que se somete al procedimiento pues entiende que todavía su situación está básicamente en una nebulosa. ¿Y en cuanto a los requisitos que se ponen, algunos son muy engorrosos? Algunos son importantes, no engorrosos, porque se tiene que realizar el procedimiento de corroboración. Y lo trascendental es establecer que no es posible corroborar con la versión de otro colaborador, porque esto permitiría excesos que ya se han evidenciado. Hay casos en donde, lamentablemente, se han producido circunstancias altamente nocivas para la credibilidad del sistema. Fiscales que no tenían cómo acreditar la versión de un colaborador y acaban diciendo que aparece otro colaborador con otro número un par de años después que corrobora la versión del primero. O sorpresa, al final se dieron cuenta que se trataba de la misma persona. Entonces esto es una manipulación grosera del procedimiento de colaboración. Ahora, la colaboración eficaz también es un poco un juego de sillas, ¿no? Porque el que se demore en hablar en un caso donde hay otros imputados y todos los otros imputados hablaron, ya esta persona ya no tiene nada que decir. Porque hay lo que se llama el principio de oportunidad. La oportunidad de brindar la información que la haga eficaz. El principio de oportunidad. Así es, tiene que ser en el momento oportuno para que sea eficaz. Si yo doy una versión que ya la Fiscalía la tiene altamente acreditada, deja de ser eficaz, pues. Por ejemplo, el caso de su... Sigue siendo su patrocinado... Sí, yo estoy cerrando el procedimiento con el de colaboración. En su caso ha funcionado, porque, claro, el estímulo de poder estar libre y colaborar, pues, es muy grande y muy humano y muy comprensible, ¿no? No, claro, y es más parte de un reconocimiento que es obvio. El sujeto que colabora asume responsabilidad por los hechos. Que eso es lo que finalmente busca la justicia. Que a veces no se consigue con una condena. Que el sujeto asuma que él ha sido culpable en los hechos. Claro. Pasemos a otro tema. La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha presentado al Congreso un pedido de que se le levante la inmunidad a Martín Vizcarra y a la ex ministra de Justicia Ana Revilla porque designaron al procurador Anier Soria que aparentemente no cumplía con los requisitos para ser designado. ¿No le parece muy rebuscado eso? Más allá de que sea rebuscado o no, yo creo personalmente que hay casos en donde la contundencia probatoria contra Vizcarra es altamente significativa como para que pierda tiempo el Ministerio Público en casos en donde, si bien es cierto, hay comportamiento ilícito, pero creo yo que no son los más importantes. Y creo también que en este tipo de investigaciones para mandar un mensaje comunicacional muy importante a la sociedad es yo tengo que comenzar por lo que es más grave. Y Vizcarra tiene comportamientos gravísimos de corrupción que es por donde debería el Ministerio Público. Como para preocuparse de esta pecata minuta. Sí, es delito igual. Si lo fuera, si lo fuera. No, no, es delito igual, pero es un delito evidentemente de menor trascendencia, de menor lesividad, de menor punición. No, y que además en un caso donde luego pues al mismo señor Soria se le hace un procedimiento y dice, no, no, si estaba bien designado, porque luego el régimen de Castillo lo sacaron y volvieron a ponerlo. No, él hizo una acción de garantía. Es ahora, emprendedor, con los préstamos con garantía hipotecaria de rebaja tus cuentas. Consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura, asegura tus ventas. ¿Qué es lo que le permite regresar? Y además tiene una ejecutoria pues interesante este señor Soria, ¿no? No es un pillo que no hizo nada en su puesto, ¿no? Lo que sucede es que el cargo de procurador tiene requisitos que tienen que respetarse porque estamos hablando de que es la persona encargada de perseguir a aquellos que tiene en alguna medida una perspectiva de afectación a los intereses patrimoniales del Estado, ¿no? Porque la Procuraduría lo que busca es que el Estado sea de alguna forma indemnizado por los actos cometidos en contra de los bienes jurídicos de carácter colectivo. Y eso es el rol. Claro, históricamente la Procuraduría ha jugado un papel muy importante desde el 2000 hasta acá, ¿no? Sí, ha habido casos muy importantes, ha tenido un protagonismo adecuado, ¿no? Donde se han enfrentado, como funcionarios de Estado, se han enfrentado a los gobiernos y a los presidentes. Entonces habría que rescatar eso. Ahora pasemos a otro tema que tiene que ver con Pedro Castillo. Se le ha ordenado el levantamiento de su secreto bancario y luego de su secreto de comunicaciones. Y a veces se repite mucho, oh, secreto bancario. Usted que debe conocer bien esto, ¿nos puede explicar hasta dónde llega ese levantamiento solo ese secreto bancario de la persona? Pero cuando se prevé, se presume que en su entorno es donde puede haber llegado el dinero sucio, ¿ese entorno no se toca? No, claro que sí. Se puede tocar. Eso está establecido ya normativamente y las facultades, obvio, le corresponden al Ministerio Público. El Ministerio Público tiene una tesis en el caso. Y la tesis que tiene en cualquier caso establece si necesita el levantamiento del secreto bancario de la persona investigada y si entiende que el entorno también podría haber sido utilizado para ocultar dineros mal habidos, también tiene la facultad de levantarle el secreto bancario a esas personas que están ligadas de manera estrecha. Sobre todo si estamos hablando de actos como, por ejemplo, el lavado de activos. El lavado de activos ha sido histórico, histórico siempre digo, y por una razón que les voy a explicar muy brevemente, que los lavadores utilizaban gente de su entorno. Estas son prácticas que el día de hoy están casi en desuso. O sea, los lavadores del día de hoy no abren cuentas a nombre de suyos ni a nombre de sus familiares porque es lo primero que se va a investigar. Los lavadores no se compran inmuebles para lavar activos ni abren cuentas de personas llegadas a ellos, no hacen transferencias ilegales, ni compran automóviles, etcétera, porque todo eso es identificable. Esas prácticas de lavadores, como digo yo, son de la era cuaternaria del lavado de activos. Y el día de hoy... De la era de la inocencia de lavado de activos, si la hubo. Hoy día de hoy hay mecanismos mucho más complejos, mucho mejor estructurados para lavar activos. Esos procedimientos y esos manuales serían los que utilizaban en los Estados Unidos allá en la década del 50. El día de hoy no se puede hacer eso, porque un lavador de activos con un mínimo de criterio lo que va a hacer es no colocar eso. Claro, pero con el caso de Pedro Castillo, que era un novato no solo para gobernar, sino también para la corrupción, sí puede haber hecho aportes, depósitos, o pedido que se deposite en gente que no estaba muy desligada de él. Entonces, este levantamiento del sector bancario sí podría dar sorpresas. Yo no creo que haya muchas sorpresas, de verdad. Pero bueno, si es que usted hace esa reflexión, no podría de ninguna manera aceptar que estamos históricamente también ante el presidente, probablemente de la menor capacidad intelectual que hemos tenido. Para entender bien los alcances de esas decisiones judiciales, de levantar un secreto bancario, si por ejemplo alguien que no estaba en el radar de los fiscales de la investigación, pero se encuentra que hubo una transferencia de esa persona, de ese desconocido, a la persona que se está investigando, ¿cómo se hace para investigar las cuentas de esa persona? Bueno, se le incorpora como investigado también. Se incorpora. Y se le incorpora como investigado, y una vez que esté investigado, se procede a levantar su secreto. Y esa persona tiene que soportar que se hurgue en sus cuentas. Es que esa es la potestad que se le ha dado al Ministerio Público en virtud del mandato constitucional. Investigar donde entiende que hay la posibilidad de la comisión de un delito. Él es el titular de la acción penal. Entonces tiene que justificarlo. Evidentemente tiene que haber motivación. El fiscal tiene que establecer dónde es que encuentra indicios razonables para que esta persona sea incorporada a la investigación. Y si en cuenta que hay transferencias de dinero de manera irregular a esta persona sin mayor justificación, pues ahí tiene un indicio razonable para iniciar la investigación, levantar el secreto bancario. El secreto de las comunicaciones, como usted lo sabe, hay gente que no entiende, piensa que levantar el secreto de las comunicaciones es poder escuchar lo que hablaron. Eso es mentira. El secreto de las comunicaciones es simplemente el listado de llamadas entrantes y salientes de una persona. Y su duración, que es muy importante. Y su duración, así es. Y pasemos a un último tema. Nicanor Boluarte, el hermano de la presidenta, el hermanísimo. ¿Qué concurso de delitos podría haber en su caso, siendo que él no es funcionario público? Bueno, ahí lo que se puede cuestionar en un comportamiento así es la cercanía al poder que tiene. Y lo que tendría que determinarse es si la cercanía que él tiene al poder, indiscutiblemente por relación familiar, es lo que ha sido utilizado para obtener este desembolso del Estado en esta municipalidad pequeña. Y para designación de puestos de su perfecto. Si esto es así, estaríamos hablando eventualmente de que él tendría el rol de ser un traficante, eventualmente de influencias. Esa es la posibilidad. Y así es que el Ministerio Público ha abierto investigación. Y la otra posibilidad que también está detrás es que él haya intervenido como una especie de partícipe en un delito de colusión. Y el hecho de que eso lo haya hecho porque había detrás un partido político no agrava ni atenúa las cosas. No, no cambia. Es simplemente un dato. La motivación por afectar el patrimonio estatal es irrelevante. Lo que importa acá básicamente es que el funcionario público tiene un deber de tutela, de proteger el patrimonio y el erario público. Y en este tipo de delitos hay intervención de particulares, como en el caso del hermano de la Presidenta, como estipula la tesis incriminatoria del Ministerio Público, que habría tenido un rol protagónico para que se haga este desembolso que no tiene finalidades ligadas al correcto funcionamiento de la Administración Pública. Si esto es así, evidentemente en la tesis de la Fiscalía podríamos tener un caso más o menos solvente en donde todavía no se podría concluir que esta intervención haya sido directamente coordinada con la Presidenta de la República. Acá solamente tenemos hasta ahora una investigación, una persona en ese tipo de rol. Pero no se ha visto que haya pasado más allá. Muchas gracias, doctor Rodríguez, por sus clarísimas explicaciones. Y nos vemos.